Bienvenidos a otro video amigos, soy JPOJOSEPOKEMON y el día de hoy les traigo aquí al canal otro capítulo de Pokémon Luna Y en esta ocasión ya estamos en el cuarto, no, tercer capítulo, ya me confundo tan pronto en serio Pero bueno, en fin, estamos en el tercer capítulo que espero que les esté gustando un montón Igualmente ya saben más o menos cómo va la dinámica Que es que si en este video podemos alcanzar la pequeña meta de tan solo 1000 likes Subiremos instantáneamente el siguiente Así que espero que le puedan dar un apoyo simplemente brutal Podemos lograrlo, es bastante grande lo sé, pero sé que podemos alcanzarla para más y más de Pokémon Luna Pero bueno, vamos a ver qué tal nos va en el capítulo del día de hoy que esperemos que obvio todo salga bastante guapo Lo más seguro es que hoy ya comencemos la aventura, dos capítulos y aún no salimos Al parecer está, estamos tardando bastante, ¿saben? Ok, ahora el profesor, uh, no era el profesor quien estaba tocando, sino era esta Lilia Ok, ok, el profesor me dijo Eh, Lilia, tráeme esa nueva entrenadora tan prometedora, anda Nos estará, nos estará esperando en el laboratorio Venga, vamos que te muestro el camino, sígueme Pues bueno, vamos para allá en este momento Y ojalá que ya comience la aventura Me encantaría ya comenzar a salir a atrapar Pokémon Y demás que estaría bastante guapo Toma algo de dinero para que no te lo gastes Pues no te lo gastes en tonterías, ¿vale? Me lo voy a gastar en ropa, mamá Créeme que me lo voy a gastar en ropa, maldita sea Ah, vaya Josefa, qué guapa es tu amiga Ah, a Lula es un lugar fantástico Puedes conocer un montón de gente maravillosa Ah, encantada de conocerla Me llamo Lilia Ok, aquí Lilia no puede ni con ella sola de la vergüenza Pero bueno, vamos a ver, ¿eh? Está, está siendo sincero Está mucho más guapa Josefa, sin ninguna duda, ¿eh? Por fin ha llegado el momento Ah, pásalo en grande junto a tu Rowlet Ok, ahí está, me out, me out Gracias, nene, pero nos vemos, nos vemos pronto Nos vemos bastante pronto, ¿eh? Ah, tu madre parece muy simpática Bueno, vamos al laboratorio Vamos a ver qué es lo que nos depara en este momento No sé para qué no se haya llamado Pero, en fin A ver, creo que... ¿Para dónde? Oh, ok Ah, al parecer por aquí no ¡Tan, tan, tan! Ah, tranquilo, no pierdan uno de ellos Al final se podría hacer algo de daño Ok Por aquí no es de momento Al parecer, ah, por ahí no es Entonces, ¿para dónde diablos es? Ok, por acá abajo Me perdí bastante Ah, para llegar al laboratorio El profesor Kukui Hay que atravesar este campo de hierba alta Ah, dice que se centra mejor Investigando si está rodeado de Pokémon Bien Ok, vamos a investigarlo Al parecer Está en un lugar interesante Pero, en fin, ¿eh? Ah, como yo no soy entrenador Ahora no me queda otra que usar repelentes Para atravesar las zonas de hierba alta Cuando lo usas, ah, no te aparecen Pokémon salvajes Gracias, pero no la necesito Esa vez, ah, Nebulilla Quiero, quiero decir Cosmog viene de un lugar muy lejano Es un Pokémon muy poco común Ok, ok Ahí está el buen ¡Mog, Mog, Mog! Cos, Cos, Cos ¡Mog, Mog, Mog! Este pequeño oculta un gran poder Ah, una vez que lo usó para salvarme Cuando estaba en problemas Por eso no quiero que más gente de la necesaria Sepa de su existencia De momento solo he contado con este secreto A la gente de confianza Como el profesor Okudan Ah, pues... Sé que no Nos delatarán Oye, te puedo pedir un favor Me gustaría que no le hablases de esto a nadie A de este pequeño Ni de lo que pasó en el puente Preferiría mantenerlo en secreto Obviamente lo vamos a guardar Porque Somos una waifu bastante OP Así que no te preocupes No vamos a hacer absolutamente nada Igualmente cualquier Pokémon Salvaje que me salga He decidido que lo voy a comenzar a capturar Porque Me gustaría bastante el tema de que... De que sepa que... ¿Cómo les diré? Me gustaría tener toda la Pokédex de esta generación Sin ninguna duda Lo más seguro es que algún día trate de completar la Pokédex al 100% Ya luego pasará eso No tengo la más remota idea Pero bueno Vamos a ver que de momento la tenemos bastante fácil Porque Ahora ya tenemos un ataque Ok Ahora les confirmo 100% Que esto viene sí o sí Bueno vamos a ver que le quitamos un huevo de vida Vamos a ver que ahora viene con agarre Que me quita bastante para ser sinceros Vamos ahora con este movimiento Picotazo Y este Poké está fuera de combate señores Ok Aquí algo... Ok De momento no Ya después te cuido Otra y otro combate ¿Sabes? Tampoco me voy a pasar todos los combates cuidándote Tampoco es el plan principal Me gustas y te quiero bastante Rowlet Pero De momento me da que... Que curarte no está en mi plan principal Para serte sincero Así que mejor me da que continuamos con esto Vamos a ver una cosa Estoy seguro que un montonal de gente está preguntándose JP por lo que más quieras Dime ¿Se puede quitar el tema de ver si es súper eficaz o no? No sé Tipo de combate con cambio Configuración de botones Rápida Animaciones de combate ver Tipo de combate con cambios Fijo Equipo Caja No se puede quitar No se puede quitar Así que por alguna razón Que alguna persona No quiera esto No sé por qué No se puede Se tiene que quedar obligatoriamente Y al parecer no habrá ninguna forma para quitarlo Lo cual está interesante Pero bueno vamos a ver en este momento Cuál será el primer Poké que capturemos Quiero aclarar que hay ciertos Pokés Que aunque los capturemos no se vendrán al equipo Por el tema de que Quiero Pokés a muerte Quiero capturar absolutamente todos los que vea Pero Tampoco Tampoco voy a llevar a cualquier Pokémon que me salga Tampoco es el plan Quiero Pokés de Alola Creo que medianamente sé cuáles quiero Pero Si no me salen pues tampoco No sé Vamos a atrapar a este Pokémon Porque de verdad Ok Ahí está Bien Vamos ahora a buscar el monte Se preguntarán ¿Cómo diablos estaré poniendo los motes en esta? Si es que le estoy grabando desde bastantes días Santa la respuesta es bastante simple Por Twitter Por Twitter pregunté hace rato ¿A quién les gustaría? ¿A quién les gustaría? ¿Cómo se dice esto? ¿A quién le gustaría algún mote? Un montonal de gente dijo Yo quiero mote JP Yo quiero mote maldita sea Por Twitter Persíganle fuerte porque por ahí pasan cosas Bastante interesantes Bastante importantes Se te enteran antes que absolutamente nadie Así que deberían estar bastante atentos a el tema Ok No No me duermas Bueno Aunque tiene bostezo Lo cual está bastante bien Vamos a tirar de una Podríamos tirar de picotazo Por lo que más quieras Mi queridísimo Rowlet No te lo cargues Por favor Ok Bien Ahí está Ahí está El daño No fue tanto Ya estoy bastante intimidado Así que se entiende perfectamente bien Supongo Pero Vamos a proceder a nuestra primer captura A ver Ahí está Y listo Aunque requerimos más pokeballs ¿Eh? Requerimos Creo que ya sé qué mote se va a llevar Creo Creo que ya sé qué mote se va a llevar Este Creo que ya sé qué mote le vamos a poner Ok 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 Se va a llamar Byron Byron Así Así Se va a llamar Byron De verdad Ok Me gusta el tema de cómo lo registra Allá aparece en el tema de las evoluciones que tiene Está 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 padre Está bastante padre Claro que le vamos a poner un mote a este Pokémon Y nuestro primer poke se va a llamar nada más y nada menos Que el famosísimo Byron Reitero Este Pokémon No sea ni para el equipo Lo siento bastante Byron Pero Igual tienes un Pokémon ¿Saben? Está Está bastante bien Quién sabe A lo mejor te utilizan en algún par de combates Lo más seguro Pero De momento Ahí está Y ahora Continuamos con esta aventura Que Ah Listo Ya Ya quería Ok Bien Vamos Ahora sí a continuar con esta aventura Que en verdad Me está encantando Me estoy enamorando de Alola Cada vez más Y más Señores Vamos a continuar Creo que me habían comentado algo de lo más interesante Y es que cada vez que un Pokémon sale del combate Automata Ah no, no Era mentira Ok No, no se curan automáticamente los estados Así que Es una mentira Brutal esa Así que no crean todo de todos Este No me gusta tanto No me gusta tanto Porque estamos dormidos Ok Ok Ok, ok, ok Dios ¿Qué? Ah, ok, ok El comentario de Byron Dice Ah Por cierto ¿Me darás un mote? Pon Brian No Byron Pero sin presión Y le pongo Ok Ah Yo que sé ¿Sabes? Yo que sé Yo vi el primer mote que había Y dije Me gusta ¿Sabes? Byron de toda la Byron de toda la maldita vida Y ya saben Ya saben Así Así sucede más o menos Es el nivel que andamos manejando en este instante Pero bueno Vamos ahora aquí a continuar En este caso ¿A qué tiene más potencia? Picotazo O follaje 40 Y ahora con este tenemos Bueno, tiene más Que tampoco es que sea tanta Ah Pueden ver como me voltea A ver, eh Vamos a ver Por lo que más quieras El daño Sigue siendo Bastante Pero bastante bueno Lo aguantamos De hecho de momento Bastante bien Que me gustó un montón Vamos ahora Vamos a ver Vamos a ver Exactamente bien Aguanta Llevar a cabo Bastante Bastante bien, eh ¿Qué diablos? ¿Qué diablos estaban haciendo este par? Quería que lo arañase Y que aguantaba ese cuerpo serrano ¿Qué diablos, eh? Ah, buenas Buenas, Josefa Muchas gracias por traérmela hasta aquí Lilia Ok, vamos a ver ¿Qué es lo que quiere el profesor? Este medio raito Pero bueno No ha sido nada Ah No ha sido nada Sus ayudante, no Ah, es lo menos que puedo hacer Ah, Rockford estaba Oye, a Petrolífico La investigación Va piento en popa Josefa Déjame tu Pokédex Un segundín Vamos a ver ahora ¿Qué le va a hacer? Ah Aún no tenemos a nuestro Rotom O no estoy seguro Si ya está dentro o no Pero en fin Ah Bueno, ¿qué tal? Parece mi humilde morada No está nada mal, ¿verdad? Ah A lo que íbamos Por fin ha llegado Lo que quería enseñarte Ah Esto Ah Hay que ver a Lilia Menuda ayuda Ah Tendrás aquí plantada Y yo tengo que hacer Todo el monólogo Ah Verás Mi intención es integrar a Rotom En tu Pokédex ¿De verdad? Ok Vamos a ver que si lo tiene que meter por acá Eh Si, en realidad es muy sencillo Al estar construido Principalmente por energía Estática Eléctrica Rotom es capaz de Integrarse con facilidad En máquinas y dispositivos Electrónicos Exacto Y para aprovechar este Extraño poder Hemos diseñado esta Pokédex Nueva De generación Para que Rotom pueda vivir Dentro de el Rotomdex La única pregunta es ¿El Pokémon es feliz Siendo una Pokédex Un nuevo medio de comunicación Entre Pokémon Y personas Tu amiga mía Vas a ser una de las primeras Personas afortunadas En tener la Rotomdex Bueno Dejemos de charla Voy a entregarte tu Pokédex Como nueva Con las piezas Que acaban de llegarme Ok Vamos ahora Que ya la requiero Porque ya me quiero ir De maldita aventura Por favor Ahí está Rotom Eh Ah Perdona No quería asustarte Rotom 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 Aquí tienes Rotom Bienvenido A tu nuevo Y mejorado hogar Eh Quiero que Ayudes a Josefa En su periplo Como si fuera Su refuerzo Vamos Lo pillas Tom 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 Ahí está Y ahora Al parecer Acaba de decidir Sin ningún Maldito problema Vivir toda su vida Dentro de una Pokédex Ahí está Hola Me alegro de conocerte Tráctame Ok Vamos a ver Que habla El Pokémon habla Ve Josefa Rotom Ahora es capaz De utilizar lenguaje humano Parece que le has caído Bastante bien ¿Y por qué no iba a necesitar La ayuda? ¿Y por qué iba a necesitar La ayuda de Rotom? Ah Mujer Ah Pues es que no te acaba De llegar a Lola Así que necesitaría Una pequeña ayuda Para no acabar Perdida Muchas gracias Vamos a ver En este caso Que es lo que nos ocurre Rotom te indica Donde tienes que ir En todo momento Y ahí tan solo Con tocarlo Podrás ver El mapa de la región Ok Muchas gracias Vamos a ver Ahora llegó este Tilo Si no me equivoco Ok Ah Lola Una soberbisa Marina Me ha traído hasta aquí Ok Ostras Que acaba de pasar Tilo No tengo la más remotidad Que está haciendo Pero bueno ¿Para dónde vas Tilo? Esto es Un Altillo Al parecer Es la habitación De esta No Ni se te ocurra Subir Lila No tenía Donde ir Así que Le he dejado Quedarse En el altillo Que menos Al menos Que alguien Que necesita Ayuda Ok Al parecer Si que es su habitación Y no quiere que Absolutamente Nezua Porque No tengo la más Remota idea Pero es que Esconde algo La lencería Posiblemente No tenemos la más Remota idea De momento Pues nada Josefa Te confío Esta Rotom Dex Y a ti Rotom Te confío A Josefa Esta Rotonex Que chula Que bueno Pues bueno Ya voy a hablaros Del recorrido Insular Y de las pruebas Así que es una aventura Para llegar a ser El mejor De los entrenadores Y convertirse En el campeón Insular Como saben Ahora ya no hay Ni liga Pokémon Al parecer Ni gimnasios Sino que ahora En lo que te conviertes En campeón Insular Lo cual Creo que está Bastante guapo Para ser sinceros Pero Ya iremos Viendo con el futuro Como se desarrolla Todo esto Saben Es un viaje En el que Conoceréis A todo tipo De entrenadores Y Pokémon Una experiencia Única En la vida Ok Me gusta Bastante Saben Hay cuatro islas En la región De Alola Y cada una Tiene a su propio Kajuma El objetivo Del recorrido Es superar Las siete pruebas Para conseguir Su aprobación Aquí me dice Josefa Te ves con algunas Ganas de embarcarte En esta aventura Junto a tu Rowlet Espero que sí Sé que tienes potencial Será un desperdicio Que te quedes En casa tumbada Por la barota Ya en tu primer Combate Pude ver lo bien Que te desenvuelves Y sé que puedes Aprovechar El potencial De los Pokémon Al máximo No pienso Quedarme en casa De ninguna forma Genial Amigo Morudito Se me ha pasado Toda la vida Estudiando los Pokémon Me encantaría Seguirte En la pista A lo largo De esta Trepitante aventura Toma esto Es un insignia De recorrido Insular Así todo el mundo Sabrá lo que estás haciendo Ok Bien Al parecer Al parecer Al parecer de momento La aventura Es bastante amplia Y para comenzar Tienes que comerte Un montonal Pero montonal De historia Mi Yayo me ha dado A mí una también Mira, mira, mira Mira, mira Josefa, Tilos Que tengan un buen viaje Vamos Allá señores Ok Al fin Va a comenzar La aventura Ahora deberías dirigirlos A la escuela De entrenadores A lo mejor Para aprender lo básico Y llegar a ser Un buen entrenador Es combatir Ok Me estoy escuchando En este momento ¿Qué tal? Yo del pasado ¿Qué tal estás? Ok Lo mejor Ya, ok Combatir Y la escuela De entrenadores Es un lugar ideal Para principiantes El primer paso En llegar a convertirse En una campeona ¿Qué vas a hacer tú, Tilo? Quiero pasarme horas Jugando Entrenando Con mis Pokémon El recorrido Insular Es la forma En la que tiene La gente a Lola Para entrar en contacto Con el mundo Que les rodea Ah, mira No pierdas la vista Josefa, vale Vas a tener que hacerte Una guía Para aprender A utilizar La Rotom Dex Ok Ah No sé En este momento Si tienes algo Que preguntarme Solamente tienes que tocar El centro del mapa Vale Ok Vamos a Vamos a investigar A ver ¿Qué diablos está con este? Ah Ya toqué El centro del mapa Ah Lo estoy haciendo Ok Que lo estoy haciendo Maldita sea Por favor A ver A ver Rotom No te me pongas Tonto Ok Al diablo No tengo No tengo nada Que preguntarte ¿Sabes? No tengo nada Que preguntarte Vamos Para ahí Vamos a ver ¿Qué tal? Ok Bien Estamos ahora Aquí en este lugar Aquí en las afueras De la De Aholi Se encuentra El centro Pokémon La escuela De entrenadores El laboratorio Pokémon Y también La colina De Quilate Así que Vamos a estar Investigando Todo esto Luego aquí Está la ruta Uno Aquí Ya vemos A Pueblo Ili Creo que aquí Ya no tenemos Absolutamente Nada más Que hacer Así que Vamos a Investigar A esta ruta Uno Vamos a ver Que es lo que nos Aparece Que Pokémon Salen O Vamos a ver Que tal Está A ver Vamos a Investigar Que tal Está por Acá ¿Sabes? Tenemos Que encontrar Al parecer Por aquí No puedo ir A ningún Lado La cosa Es que Igual Y me debería Salir Algún Pokémon Salvaje El cual Vamos A tratar De capturar Porque como Les comenté Vamos A capturar Toda La Pokédex Completita De Piapa Si esa es Una palabra O una expresión Vamos ahora Vamos con Follaje Por lo que Más quieras José No te cargues A este Ok Bien Aguanta Lo aguanta Bastante Bien De otro No debería Caer Y esto Me debería Dejar En el punto Perfecto E idóneo Para poder Capturar A este Pokémon Gracias Gracias De verdad Gracias José Eres un Eres el Crack Ay Que desgraciado Saben Que desgraciado Vamos Ahora si A A comenzar A investigar Igual si me sale Algún Pokémon salvaje Lo trataremos de capturar El capítulo El capítulo del día de hoy Está a punto De llegar a su final Pero Ok Este Pokémon No nos vale Así que Que triste Pero que triste Historia Que triste Ya tenemos al Byron Así que No quiero pelear En contra De otro Byron Byron Alias Brian Brian Alias Byron Como le gusten Llamar Pero bueno Al parecer No se en donde Se encuentra Lo demás Porque En esta Ruta 1 Nada más Está esto Así que A lo mejor Ahora ya Podemos cruzar Por donde Nos estaba Deteniendo El Tauros Entonces Por ahí Ya podríamos Pasar Podríamos Ver Que es lo que hay Ahora me sale Un Wingo El Pokémon El cual Trataremos De capturar No viene al equipo Obviamente Nada más Va a ser Por el Por el Que dirán Por el Que comentará La banda Igual Para darle Un montonal De motes Aquí a la banda Que siempre Se la rifa Bastante chido Y sé que Se le están Rifando En este momento Bastante chido Con el tema De los likes Vamos ahora Con Placaje No te lo cargues No te lo cargues Me viene Bastante bien Saben Me viene Bastante bien Vamos Ahora A tirarle El tema De la Pokéball No me acostumbro Todavía A recordar Que El juego Ya está Mucho más fácil Apretamos Y la Pokéball Se lanza Directamente Ok Bien Vamos a ver Ya sé Que mote Le vamos a poner A este Pokémor Tengo De verdad Un montonal De motes Para un Montonal De Pokés Me han dado Bastantes ideas Bastante Motes La banda En definitiva Sabemos Que quiere Un mote Y yo Quien soy Para negárselo Nadie No soy Absolutamente Nadie Para decirles Que no Tenemos Un total De El 1% De la Pokédex De esta Así que Todavía nos queda Bastante Vamos a Vamos a hacer Lo mejor Que podamos Claro que queremos Un mote A este Pokémon Le vamos a poner Nada más Y nada menos Que te vas A llamar Como el Buen Jagger Jagger Una persona De lo Más Interesante Saben Ya Eh Ya Ahí está Jagger Si estás Viendo esto Que lo Más seguro Es que Si Ahí te Dejo A tu Poderoso Wingo Ok Creo que Sería todo Por este Video Que espero Que les Haya Gustado El Montanal Que lo Puedan Apoyar A muerte Obviamente Que puedan Dejar Un like Que estaría Mucho Más Que brutal Que lo Puedan Compartir Comentar Suscribirse Al canal Si es Que no Lo Están Que estaría Increíble Gracias Por todo El apoyo Son más Que brutales Recuerden Mil likes Para otro Capítulo Hasta Más Al rato Posiblemente O hasta Mañana Tal vez Nos vemos Pronto Y Adiós Amigos